La rendición de cuentas presentada por la ANEP propone que se apruebe un nuevo régimen de ascensos por desempeño y formación docente, y no solo por antigüedad, como privilegia el sistema actual. ANEP, el organismo liderado por Robert Silva, argumentó en el texto que la medida de la antigüedad genera altos índices de rotatividad de los docentes más nuevos. El texto dice que la inestabilidad docente que refleja la rotatividad está asociada a factores vinculados con la trayectoria profesional, como ser un docente nuevo o que no son efectivos en su cargo por no alcanzar la antigüedad requerida. Con el cambio en los ascensos, priorizando los concursos de conocimiento y mérito, la ANEP pretende, según dice el documento, fortalecer el vínculo entre los docentes y los centros educativos, por ejemplo, a través de concursos para el logro de la efectividad, la elección de horas por más de un año, diferentes formas de carrera profesional, más allá de la antigüedad.